El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará este lunes a Galicia para recibir en la base aérea de Santiago de Compostela el avión pletado para repatriar desde Terranova, Canadá, a los tres supervivientes y los cuerpos de los nueve fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo. Según ha informado el Ejecutivo AF, Sánchez se desplazará a Galicia a las 18.00 horas, cuando está previsto aterrice en la base de Santiago el Airbus 400 del Ejército del Aire que ha partido este domingo con destino a Canadá para repatriar a los marineros. Tras despegar de la base de Zaragoza en torno a las 10.00 horas de este domingo, el avión llegará previsiblemente a Terranova sobre las 13.00 horas local para regresar a España este domingo. La aeronave, en la que viajan 10 tripulantes, será recibida por el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, y por las autoridades consulares españolas en este país, desde que se comunicó el naufragio se movilizó el vicecónsul honorario, hasta la llegada, pocas horas después, del cónsul general de España en Montreal al puerto de San Juan. En la jornada de este sábado se completó el traslado a puerto de los tres supervivientes y los nueve fallecidos, a los que ya han identificado para trasladar después la información a las familias. Los familiares de los marineros que continúan sin ser localizados siguen reclamando que se reactive la búsqueda de los 12 tripulantes desaparecidos, la mitad de la tripulación, después de que las autoridades canadienses tuvieran que suspender su búsqueda, 36 horas después del naufragio, por la falta de posibilidades de encontrarlos con vida, y debido a las condiciones meteorológicas tan adversas. El villa de Pitangson naufragó el pasado martes en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de San Juan, en Canadá. F. Adblock Test, WI.